Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Es que tengo tantas huellas de tu piel y de tu cuerpo, de tus labios y tu andar Es el río de la vida, el que te quiso llevar Pero no borro las huellas de tu piel de puro fuego Ni tus lágrimas de hielo que cantaban el adiós Adiós, adiós Huellas en la piel que me quema Huellas en la piel que envenenan mis días sin ti Tengo el calor de tus manos como un tatuaje de amor Huellas en la piel que te extrañan Huellas en la piel que te aman Me falta tu luz Tengo tu perfume y tu voz Aquí en el corazón Es el río de la vida, el que te quiso llevar Pero no borro las huellas de tu piel de puro fuego Ni tus lágrimas de hielo que cantaban el adiós Adiós, adiós 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 Huellas en la piel que te extrañan Huellas en la piel que te aman Me falta tu luz Tengo tu perfume y tu voz Aquí en el corazón Te quiero mami Huellas en la piel que me quema Huellas en la piel que me ama Perdidamente estoy enamorado de ti Tengo tus huellas en mi ser Huellas en la piel que me quema Huellas en la piel que me ama Huellas aquí en mi piel Huellas, ay, que me dejo tu querer Huellas en la piel que me quema Huellas en la piel que me ama Tengo tus besos, tengo tu cuerpo Tengo tus manos aquí en mi piel Con dulzura, mi amor Huellas en la piel que me quema Huellas en la piel que me ama Tengo tus huellas en la piel Que envenenan mi alma Si tú no estás Huellas en la piel que me quema Huellas en la piel que me ama Huellas en la piel que me quema Huellas en la piel que me ama Huellas en la piel que me ama Huellas en la piel que me ama Huellas en la piel que me ama